No, no sé. Bueno, tanto que hablamos de la Freire, hablamos de la Freire. Último momento. Último momento, sí. Último, poneme último momento y vas a hablar vos, Pampito. Acá sí, porque Juliano, nuestro productor, se comunicó recién a pedido tuyo con Silvia para pedirle explicaciones con respecto a que había pasado con Silvina. Hola Silvia, ¿cómo estás? Le ponen, soy Juliano, de la producción de Carmen. Me pidió Carmen que te escriba para poder hablar con vos acerca de lo que está diciendo la familia de Silvina Luna que te desmintieron absolutamente. Ella responde, tristes, supongo, que la familia estará triste, sí, obviamente, no tienen por qué entender qué lazo nos unió en este tiempo. Los comprendo. No hablaré más del tema. Perdón, ¿podemos volver a Pampito? Porque no sé por qué pusieron eso que nos está contando. Claro, eso ahora lo pongo. Ahora lo va a leer Lucas. Me das un poquito vuelta al monitor para que Lucas pueda leer lo que sale en pantalla. Yo lo que estoy contando ahora es el chat que tuvo nuestro productor recién con Silvia y Silvia le envió conversaciones que tuvo ella con Silvina como para mostrar que sí tenían una relación. Ella lo que dice es, no hablaré más del tema, pedirle especialmente disculpas a Carmen que yo no nací para molestar a nadie. Es verdad, es una gran persona, por eso me extrañó. Ahora, meterse en la habitación sin hablar con el hermano o con alguien. Y ella dice, perdón, no voy a hablar más del tema porque la familia de Silvina y sus amigos le pidieron que deje de hablar. Dice yo, dice, no entienden por ahí. No, la pregunta del tema es así. Mi pregunta era, ¿por qué se metió en la habitación? Y eso no le podemos preguntar, Juliano. Claro, Juliano, ¿por qué no le preguntar? Más allá de las conversaciones. No le podés preguntar por qué se metió en la habitación sin autorización. Sí, pero no importa, no te podés meter sin autorización. Primero hay que preguntarle a una persona que te está cuidando. Por más que yo tenga relación, si vos estás internado no me voy a meter sin preguntarle. No, obvio, yo me interné hace poco, ustedes nos vinieron. Es una locura. Nos metieron en mi habitación. Siempre consultan, preguntan si se pueden. Entonces Silvia mandó unos chats. Mandó esos chats que están ahí. Mirá, si autorizó a pasarlos. Sí, autorizó a pasarlos. Lucas, ¿lo vas a leer vos? Sí. Y estos chats son conversaciones que tuvo Silvia con Silvina Luna que demostrarían que había una relación. Silvia le dice, buen día, ¿cómo estás? A las 7 y 11 de la tarde le responde Silvina, gracias por la meditación. Media hora más tarde, Silvia le dice, qué suerte que te sirviera, ¿cómo estás? Al 6 de junio le dice, hola, ¿cómo va todo? Hola Sil, ¿todo bien? Acá con ese. Es el hermano. Vamos. Qué maravilla, amén. Le responde Silvina, a ustedes también mucho amor y bendiciones. A tus órdenes, le dice Silvia. Claro, bueno, es una conversación muy pava. No, 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 es una conversación que no tiene por qué necesariamente ser amigas, pero ella siempre da una mano, ella es muy espiritual, Silvina. Estamos hablando de la fraire, ¿sabes? Sí, acá dice, ya en casa, Sil, Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. A ver, qué sé yo, esto es una conversación. No, está bien, que no, demuestra que sí tenía contacto con ella. Que tenía contacto. No quiere decir que sean amigas. Pero no quiere decir que sean amigas. Pero que si me pasa algo a mí mañana, ella también, como hacemos todos, va a rezar por mí, va a preguntar por mí. Y no somos amigas, hemos laburado juntas y hace mucho que no la veo, además. Y tengo, de verdad te digo, es una muy buena persona. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Yo para mí...